Hola con todos amigos y amigas, en esta oportunidad tu canal Águila Empresarial te presenta este interesante tema que son Negocios al estilo japonés, 10 secretos japoneses en los negocios Habíamos visto a los chinos, habíamos visto a los judíos, tengo los videos aquí, invito para que los veas Y esta vez vamos a hablar de este pueblo y la forma de como ellos ven los negocios A ver, a pesar de lo limitado de su territorio, los japoneses han demostrado ser grandes estrategas comerciales Y no de ahora, sino desde antes, lo cual a ellos les permite construir y consolidar sus empresas Hasta alcanzar el éxito, no solamente en su mercado local, sino más allá de sus fronteras Y si nosotros vemos a nuestro alrededor vamos a ver marcas conocidas que son japonesas Como por ejemplo, Sony, una marca muy conocida dentro de la gran cantidad de marcas que existen en el mercado En el mundo, que son japonesas Pero la pregunta es, ¿en qué consiste su éxito? ¿En qué reside su liderazgo gerencial? ¿Qué podemos aprender de esta cultura oriental? Estas son preguntas obligadas para aprender acerca de los negocios al estilo japonés No existe en realidad la famosa magia japonesa en la realización de los negocios Más que ello poseen estrategas naturales que quizás nunca tomaron un curso o leyeron algún libro sobre estrategias Pero que tienen un conocimiento intuitivo de lo que son elementos básicos del proceso estratégico Hoy nuestro canal, para todos ustedes, super águilas, personas emprendedoras exitosas Les comparto estos 10 secretos japoneses en los negocios Primero, el concepto de corporación Seguramente por las guerras que ellos han tenido durante toda su historia Ellos han enfrentado Los japoneses se han convertido en verdaderas comunidades productoras Donde los valores de productividad se fundamentan en el empleo de por vida La remuneración equitativa Promociones por antigüedad Y en la capacidad de brindar participación a los empleados como socios en los negocios 2. La relación es lo más importante en el proceso de negociación El principio número 1 en el éxito de las empresas japonesas consiste en visualizar y valorar la negociación Como un proceso que va desde la prenegociación hasta la posnegociación Todo suma Con la misma importancia ya que a través de estos procesos se consolida la relación comercial Si das tu palabra, cumples con tu palabra Si ofreces las condiciones, cumple con las condiciones Si ofreces el producto, cumple con el producto Y si ofreces el servicio, cumple con el servicio 3. El respeto como principio fundamental El famoso respeto oriental japonés Muchos de nosotros, seguramente ustedes, nosotros, tú y yo Hemos escuchado de la honestidad de los japoneses Y aquí se basa este secreto El respeto como principio fundamental Ejemplo Si esto no es tuyo, debe ser de alguien Si este lapicero En tu país posiblemente le llame en pluma Te la encontraste en un escritorio, debe ser de alguien Entonces tienes que devolverla Si te encuentras con un reloj o un anillo y no es tuyo, debe ser de alguien Si te encuentras con una billetera o una cartera tirada en la calle Y no es tuya, debe ser de alguien Por eso que en Japón cuentan estas historias que se encuentran bicicletas en la calle Y las personas lo dejan ahí ¿Por qué? Porque le pertenece una persona y esa persona tiene que venir a recogerla Es el respeto hacia la otra persona Número 4 La productividad Ni exceso de hombres trabajando Ni exceso de equipos en uso Ni exceso de existencias O sea, llámese de cosas fabricadas Se fabrican las cosas mínimas Pero flexibles Gracias a qué? A los subcontratos Todo lo que sea necesario para mantener los costos al mínimo Lo que todos quieren Todo empresario quiere tener los costos mínimos ¿Para qué? Para maximizar la ganancia 5 El valor del ser humano Hemos escuchado seguramente en las empresas En las cuales de repente usted ha elaborado En empresas que son consolidadas Que el ser humano es lo más importante dentro de la organización A diferencia de los países occidentales Donde se da mucho énfasis al desarrollo tecnológico Y a la investigación científica Los japoneses le dan especial importancia al valor de la persona Invierten gran cantidad de recursos A investigar cómo se debe tratar y organizar a los individuos en el trabajo Si una sola cosa aprendiéramos de ellos Esto sería de gran valor para nosotros Tratar a las personas Mejorar su ambiente 6 Este es un concepto que me gusta bastante Y es muy interesante Se llama la mejora continua Voy a sacar un especial sobre este concepto La mejora continua Significa que los japoneses creen filosóficamente En que todo debe ser mejorado Pero no de golpe Sino de forma continuada Escalonada En un proceso Esto habla de que todo lo que hacemos Se puede mejorar siempre Y esto es correcto Si tú te despiertas Ejemplo Y te pones a hacer ejercicio Y decides correr y dar Un día o una vuelta a la manzana Y lo haces Te sientes bien contigo Al siguiente día puedes dar dos vueltas Y te sigues sintiendo bien contigo Al tercer día das tres vueltas Y así sucesivamente Vas mejorando De forma paulatina Y esto se aplica a todo nivel Tanto en procesos de producción En fábrica de productos Como en procesos de servicios Todo puede ser mejorado Todo puede tener una implementación Para que mejore Por eso le dije que es muy interesante Y cada proceso Por más pequeño que parezca Puede ser mejorado Siete El management japonés A ver Con su particular estilo Basado en los valores culturales Del respeto hacia la persona Los gerentes japoneses Se aseguran de que su gente Sus personas Tengan estabilidad laboral Y lugares de trabajo Dignos y productivos Como ya lo mencioné Lo cual promueve la lealtad De la persona Hacia la empresa Y de la empresa Hacia la persona Y por tanto Permanecen en sus empleos Por muchos años Es muy conocido En estas historias japonesas Que hablan de que Una persona Ha estado Desde que inició Su vida laboral Hasta el retiro De su vida laboral Todos los días Puntual Al horario puntual Y la anécdota Cual viene a ser Cuando llegó tarde Para nuestros países De habla hispana Latinoamericanos Es al revés Llegas tarde Y si llegas temprano Es un milagro Aprendamos de ellos Ser responsables Con nosotros Y con nuestros compañeros Ocho Se enfocan en los procesos En lugar de los resultados Seguramente Uno de los paradigmas Más impactantes En la relación A la cultura occidental Ser rápido E imperfecto Es mejor Que ser perfecto Pero atrasado Mantra La solución Tiene valor Cuando están implantadas Promueven las ideas En la organización Y se valoran Constantemente Ellos se preguntan ¿Por qué? Nueve Reconocen Tres tipos De problemas ¿Y cuáles son Estos tres tipos De problemas? A ver Los que se pueden ver O los que pueden Estar a la vista Como por ejemplo Usted está en la carretera Póngase Y de pronto Empieza a fallar un faro Enciende las luces Y falla uno Entonces es fácil Ver que una luz Se ha quemado Es fácil de ver Ya El otro Es los problemas Que están ocultos Por ejemplo Digamos Ustedes Nosotros Tenemos una impresora Y está fallando El cabezal Entonces Los japoneses Para evitar Estos problemas Que están ocultos Lo que hacen Es un mantenimiento ¿Por qué? Porque este problema Puede saltar Inesperadamente Y malhorar el trabajo Entonces En el ejemplo Del Impresor Estaba malhorar el cabezal Ustedes estamos imprimiendo Y pronto Salen malas impresiones El cabezal no avisó O si avisó No le tomamos importancia Y Nos malogra el trabajo Y El último problema Es Los que se pueden crear Pero la pregunta Es por qué Crear un problema Porque lo que ellos Quieren es El concepto del Kaizen De la mejora continua O sea Siempre se puede mejorar Ejemplo Los autos Consumen mucha gasolina Algunos son petroleros Entonces Un paso adelante Sería Aprovechar algo natural Algo que está En todas partes Del mundo Podría ser La luz solar Entonces Hicieron Autos Con Con batería Que se carguen Con energía solar Podría ser una solución Entonces Ellos buscan El problema Sobre el proceso Para mejorarlo Y Como último punto 10 Vendría a ser Más que copiar Inventa A ver Los japoneses Son especialmente creativos Y consideran Que diseñar productos nuevos Les representa A largo plazo Mayor rentabilidad Que simplemente copiar Y esto es cierto Ellos hicieron del dibujo Una industria El cómic Que se inventó En los Estados Unidos Con las viñetas Ellos No copiaron Un cómic Hicieron lo que es El manga Donde Las viñetas Tienen mucho más acción La connotación De los personajes Es más fluida Y Capturó Un segmento Del mercado Entonces Ellos En vez de copiar Inventan Porque esto A la larga Le genera Mayor rentabilidad Y del videojuego Han hecho Una industria Una super industria Como siempre amigos Espero que esto Te haya gustado Suscríbete Activa la campanita Y de todo corazón Avances Muchas gracias 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 por ver el video.